En relación a ello, se creó la Ley de Voluntad Anticipada, como se ha dicho previamente, que tiene por objeto establecer las normas para regular y garantizar el otorgamiento de la voluntad anticipada de cualquier persona con capacidad de ejercicio ante un notario público, pero no de forma excepcional. También puede llevarlo a cabo, sobre todo en los momentos de urgencias médicas, ante el médico tratante, estando la persona en fase terminal.